Oh no, oh no, sí, sí, sabes que ya llevo un rato Mirándote, tengo que bailar contigo hoy Oh no, vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, yo eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace en el pulso Oh, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga cosas al oído Para que ya vuelves y no seas conmigo Despacito, quiero darte besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Oh, 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 déjame sobrepasar tu zona ese peligro Hacer probar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito, 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 suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Dios quiere malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí Tengo la pieza Oye y despacera Despacera